No se pueden quejar de Tremoduro, es gol, es gol. ¿Qué tal gente? ¿Qué tal de nuevo? Sean bienvenidos. Vamos a ver este último, la historia de Christopher Lee, me parece cool. Dice, Christopher Lee biografía no autorizada, Matías S se llama en el canal. Está bien, hace 7 años subió el video, para la venga. Vamos a ver, porque dicen que Christopher Lee ha hecho muchas cosas, el tipo es un tanque de remate, entonces vamos a ver qué nos ofrece, ¿no? Es considerado... De estopa he escuchado dos canciones nada más, solo dos canciones, y las dos me han gustado, y son vino tinto y como... ...por muchos, como el interpretador de villanos por excelencia. I will give you one. Si tiene cara de malo. Si hay más problemas, voy a flogar a cada persona en este village. Sus películas llegaron a muchas generaciones. Les contaré hechos increíbles y épicos de la vida de esta ley... El papel de Desarván es muy bueno. Así que acá les presento una breve biografía no autorizada de Christopher Lee. Christopher Lee nació en Londres el 27 de mayo de 1922. Bueno, es inglés. Algo malo te tenía que decir. Y murió el 7 de junio de 2015 en Londres. Vale. Lee era noble, literalmente era noble. Su familia pertenecía a la noble... Claro, cosas que pasan en Inglaterra, ¿no? Aquí en Latinoamérica no tenemos noble, ¿eh? Lo más noble que tenemos en Latinoamérica es alguien que nos robe. Su madre era una condesa y su padre fue un teniente coronel. Ah, su abuela materna fue la soprano Maria Karindini. ¿A qué te refieres? ¿Soprano de qué canta, no? ¿De qué tiene voz soprana? Y... ¿qué tiene de especial? Bueno, se dice que los Karindini es una de las familias más antiguas de Europa. También se rumorea que sus antepasados tienen una relación con Carlo Magno. Así que digamos que una... Son ingleses, son cosas de ingleses. Nosotros en Latinoamérica los argentinos se sienten orgullosos de tener ascendencia europea. Los europeos están orgullosos de tener ascendencia posromana o griega. Abuelo lejano de Christopher Lee fue rey. O sea, que el tipo es... Nieto de Carlo Magno, una locura. Los padres del ídolo se separaron cuando éste era muy... Bueno, es Carlo Magno... Pequeño, aunque ese hecho no significa que no haya podido desarrollarse normalmente. Bueno, normal. Christopher fue un buen estudiante y deportista. La tenía clara en cricket, fútbol, squash, hockey, esgrima y natación. Cosas de nobles europeos. Era políglota. Hablaba un fluido alemán, español, francés e italiano. ¿Y me hablaba español? Ah, se decía que podía hablar un poco de sueco, ruso, griego... Y un poquitito de chino mandarín. Lo típico. A ver, tengo entendido que mientras más idiomas aprendes, más fácil es aprender otro idioma. Siempre se dice que el segundo idioma que vas a aprender es más fácil que el primero. Y el tercero es más fácil que el segundo. Tengo entendido eso porque como que domina... Esa sintaxis de ir intercambiando palabras, ¿no? Tengo entendido eso por la gente que son políglota. Yo no tengo ningún tipo de... ¡Qué rico! Yo, a duras penas, hablo un poco de inglés. Gracias a Carlos Magno, los omeyas no conquistaron Francia. Y Europa no terminó siendo musulmán, cosa que España terminó siendo por mil años. Sí. Interiorizadas las estructuras mentales de los idiomas. Eso. Van dominando mejor los idiomas. Es como los juegos de pelea. Mientras más juegos de pelea aprendes a jugar, más rápido aprendes a jugar otros juegos de pelea. Es un poco así. Una vez divorciados sus padres, él, junto a su hermana y madre, se mudaron para Suiza para regresar a Inglaterra unos años más tarde. Estel se casaría con un banquero que era tío de un escritor medio pelo. Un tal Ian Fleming, creador de James Bond. Pero ese tipo, todos los contactos que tenía eran gente que han hecho cosas grandes. Que pinga le pasa a Cristo feliz. Se dijo que el padrastro del futuro actor era un alcohólico y jugador que sumió a la familia en deudas. Por lo que de joven, se vio obligado a buscar una beca para la Eton. No tuvo mucho éxito, pero fue impresionado por el presidente del tribunal becario. Se sintió fascinado por la idea de intimidar a las personas con su físico y voz. Su voz era profunda. Ahora mi reencución es completa. Era petiso. Me dio a 1.96. Afortunadamente consiguió una beca y al finalizar sus estudios hizo un tour por Europa. En su autobiografía, Lee dijo... Yo me meto mucho con Europa, pero tiene que ser muy good estar en Europa y poder ir a... ¿Qué sé yo? De España a Inglaterra, así porque sí, en plan... Mañana vamos a Inglaterra. Ir a Inglaterra y poder viajar por Inglaterra. Mañana vamos para Grecia. Ir a Grecia. Es una cosa súper loca, macho. O sea, poder ir a Roma en cualquier momento, estar en España y decir... Pues mañana vamos a Roma. E irte a puto Roma. Y estar en Roma y... Eso tiene que ser brutal, ¿eh? Algún día si yo voy a ser millonario, quiero viajar por Europa. Pero bueno, primero hay que trabajar como un demente. Porque en 1937 fue testigo de la ejecución de Eugene Weidman. El último hombre en ser ejecutado de forma pública en Francia. Fascist Khan, por ejemplo. Poco tiempo de eso, se presentó como... O sea, literal. O sea, yo aquí puedo ir, por ejemplo, a Texas en carro. En dos días estoy en Texas. Y Estados Unidos es un país con muchas... Con muchas... Variables. ¿Sabes? Baja a Michigan y no tiene nada que ver con Florida. O baja a New York y de pronto estás a New York. Y son de los lugares más increíbles para visitar del mundo. Y eso está genial. Pero venga, Europa, man. Eso tiene que ser God, man. Estar en España y poder viajar en puto carro a Roma. Eso tiene que ser una locura, man. Voluntario para los finlandeses en la guerra del invierno contra la URSS. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Christopher sirvió al ejército como miembro de la... Me gusta la gráfica y la edición que le mete el chamaco. Aunque la música está un poco... Royal Air Force. Sí, fue piloto en la Segunda Guerra Mundial. Pero... Al tener problemas en la vista, lo sacaron de la primera línea de combate. Se dice que Lee ingresó a las fuerzas especiales británicas. Y que gracias a su primo Ian, que en esos momentos trabajaba en el servicio secreto, el mismísimo Christopher Lee, se convirtió en agente secreto. Este tipo fue agente secreto en la Segunda Guerra Mundial. Que puta locura. Esto es verdad. Él fue perfecto para realizar misiones de asaltos secretas en la Segunda Guerra Mundial. Ya que el señor, en ese entonces, hablaba siete idiomas. Claro, hablaba todo tipo de idiomas. No, que locura. Idiomas. Era atlético y enorme. Nunca reveló qué hizo exactamente porque firmó el acta de secretos oficiales que básicamente le obligaba a cerrar la boca. Se dice que pertenece... El tipo es mi puto... ...a una unidad llamada el Ministerio de la Guerra Poco Caballerosa. ¡Mierda! Se sabe que hizo operativos por Finlandia, Túnez, Yugoslavia, Italia y Alemania. Después de la victoria de los aliados, se le encargó buscar criminales de guerra alemanes que dirigieron campos de concentración... El tipo cazó nazis, macho. El tipo se dedicó a cazar putos nazis, macho. Me está escribiendo aquí una... ...en Aswitch y Treblinka. Así que sí. El cazó nazis. El tipo fue cazador de nazis, loco. ¡Qué putísima locura, man! Esto, esto sí es un anti-nazi y no los progres españoles que dicen que son... ¡Mantos de nazis! Él los mataba, ¿entiendes? El tipo sí cazó nazis de nada como ustedes. Ustedes son unos pendejos que le dicen nazis a todos, ¿entiendes? Son recontra turbos y a pendejos progres españoles de mierda. Estos son verdaderos cazadores de nazis. No ustedes. Ustedes son basura. En el cine un villano, en la vida real un héroe, efectivamente. Lee reconoció que en muchas misiones... ...tuvo que matar a más de una persona con sus propias manos. Y que cuando se retiró del servicio y se volvió actor, siguió matando. En la ficción, claro. ¡Fua! ¡Qué vida, eh! Y recién empiezo. Como... Esa es la otra y después hizo de... ...fucking sargo. ...el actor empezó en el teatro en 1947. También hizo programas de radio donde su poderosa voz se dio a notar. Debutó en el cine en 1948 con Corridor of Mirrors, de Terence Young. Ah, su segunda película fue Handlet, de Lorenz Olivier. Aunque no salieron los créditos. Handlet no era de Shakespeare. O sea, no era un libro o un escrito de Shakespeare, no recuerdo. Porque simplemente fue un soldadito. Según él, lo mejor del rodaje fue conocer a su buen amigo Peter Caching. Gracias a la película La Batalla del Río de la Plata... Hecho en Handlet, es donde salen Omeón y Titania, no sé. ...de 1950... No sé, ya no le dio Shakespeare. En 1956 logró conseguir un contrato con la Hammer Productions. La compañía que lo haría una estrella. La compañía... Javi, tienes la música altísima, bro. Tienes que bajarle la música al video, cabrón. No era algo así, que produjera filmes de prestigiosa calidad. Pero lo grabó un buen dinero. Gracias a sus actores como Cachi y Noli. A quienes, por cierto, les atraía mucho el terror. ¿Vale? Ustedes saben que el heavy metal surge como una forma de llevar el terror o el cine de terror a la música, ¿no? Los primeros que empezaron a incursionar en el heavy metal, que fueron los chicos de Vlad Sabat, fueron a ver una película... O uno de ellos fue a ver una película de terror y dijo, ¡Fua! ¿Qué hora es hacer esto? Que la gente sienta miedo cuando vayan a nuestros conciertos. Empezaron a hacer música inspirada en el cine de terror. Y ahí surge el metal, ¿eh? En esta empresa, nuestro actor pasaría por muchas cosas. Su primer gran protagónico fue en La Maldición de Frankenstein, donde interpretó al monstruo, junto a su amigo Peter. En el 58, realizó el papel que lo caracterizaría para toda la historia. ¿Cantra, Dracula? Yo soy Dracula y te invito a mi casa. Lee tuvo inconvenientes con la empresa por incumplimientos en pagar su salario. Pero, el éxito comercial de la cinta fortaleció su unión con la Hammer y rodaron más éxitos. Vale. Lee fue la momia. Fue elogiado por su actuación de Caris. Ustedes deben pensar que la película es horrible y su acting mucho más. Pero la realidad es que él soportó muchos kilos por los vendajes. Al cine viejices. Lo que provocó que sus movimientos fueran pausados y metódicos. Así que para fortalecer su acting, fortaleció su mirada. Y así es como la momia es considerada una de las mejores producciones de la Hammer. En el 59, fue Sir Henry de Baskerville. Nuevamente junto a Peter Kachin. Quien fue Sherlock Holmes en El perro de los Baskervilles. Una curiosidad de Chris que circula, es que en los rodajes de esas producciones terroríficas, daba consejos de satanismo. ¿Por qué? El tipo le sabía chispo, el tipo era letrado también. En el mundo real, era un experto en ciencias ocultas. Bueno, tenía que hacer desabrumado. Dejando un poco aparte su vida como hizano profesional, Lee se casó con una hermosa modelo en 1961. Dime la nacionalidad de la modelo. La danesa Birgitte Graham. Vale, Daniel. Bien, Lee siguió laburando con la Hammer. En el 65 volvió a ser Drácula. Y ahí se pudrió todo. La estrella no pronuncia una palabra en toda la película. El guionista James Hamster afirmó que eso fue a propósito para resaltar el acting. Pero Chris desmintió todo alegando que él optó por el silencio. Porque los diálogos de James eran malísimos. Además, pero... Vale, está bien. Es luchando contra el guion. Literalmente es el villano luchando contra el guion. Es como ser villano en Guajama en 40.000. Y que los ultramarines te lo arruinen todo. Tienes razón. ¿Te imaginas las maravillas que podría hacer la tecnología moderna? Uf, cine. Sí. Bueno, el tipo yo creo que es un... Vamos a ir. La película parece menos. Pero es una locura. O sea, haber nacido, haber estudiado tantas cosas, por pertenecer a la nobleza, etcétera, etcétera. Haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Haber sido espía, agente, cazó nazis, qué sé, qué sé cuándo. Y tú dices, bueno, eso fue todo lo que se subía. No, no, después tuvo una carrera de autorán bestial. El tipo es una eminencia. El tiempo del acordado cuando lo habían contratado para ser el protagonista. Lee amenazó con dejar el rodaje y se armó fuerte de barro. Una fuerte discusión con la productora, la cual lo amenazó con no darle nuevos proyectos ni pagarle su salario. Y como comodín, le dijeron que si se negaba a actuar, se cancelaría la película y él sería responsable del despido de toda la gente contratada. La peli finalmente se hizo. Como fue exitosa, ambos bandos cambiaron un poco sus posturas. La productora le dio un papel absolutamente protagónico en la película Rasputin, el monje loco. Tomorrow you are taking... Hizo de Rasputin mi puto caro. Mi little czar to the... Típico cerdo capitalista, sí. ¿Por qué estás ahí? Inglaterra después de la Revolución Rusa. Igualmente, los mayores proyectos que la Hammer le daba a Christopher Lee seguían siendo películas de Drácula. Cualquier boludez sumada a la palabra Drácula era una película. Como era de esperarse, el público se saturó del género y la rentabilidad empezó a caer. Y él no era recompensado de la forma que se lo merecía. De hecho, es el actor que más veces interpretó a Drácula. Un total de 10 veces. Muchas películas. Así es como finalmente Lee rompió su relación con la Hammer. ¿Sabes cuál es un peliculón? La de Bram Stoker, man. La película... Bram Stoker no, Bram Stoker es el libro. ¿Cómo se llama la película? La película de... Francis Ford Coppola. ¿Cuál era el tipo que hizo la película de Drácula en 1990 y pico? ¿Era Francis Ford Coppola? A ver, Drácula, Francis Ford... Sí, Ford Coppola. ¿Era esta, no? Sí, esta era. Fuá, era... Sí, se llamaba Bram Stoker Drácula. Creo que se llamaba la película, ¿no? Esto es un peliculón, macho. Es un peliculón. Y mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Mira. El Keanu Reeves va a ser el John Wick. Increíble, qué pedazo de película. Esto es un peliculón. El apartado visual lo trabajan súper, súper bien. Esto es un pedazo de película. Pedazo de película. Peliculón absoluto y total, ¿eh? Junto a su amigo Caching, siguieron en el género del terror en otras productoras. En los 60, Lee fue el malo principal en la serie de películas de Fu Manchu, que en aquellos tiempos era popular. Una cosa graciosa es que su... La gente en el pasado veía para ir a algunas películas un poco raras. Supuestamente se fue de la Hammer porque solo era Drácula. Pero con Jesús Franco volvió a ser Drácula. En el 73, fue el malo de The Wicker Man. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 Los efectos por computadoras en aquel tiempo eran un poco raros. Tienes tiempo para mantener tu asociación con el Wicom Air. El presupuesto era bajo, Peroli realizaría su trabajo solo por amor al arte. Ahora que está hablando de presupuesto bajo, salieron datos oficiales de Concord, no costó 200 millones gente, la gente son unos exagerados, o sea, el juego no costó 200 millones. No fueron 200 millones, porque todo el mundo, ah, 200 millones, no fueron 400 millones. El chacrion le parecía magistral. No entiendo la verdadera naturaleza del sacrificio. La música está... Me dieron ganas de ver la carrera cinematográfica de Christopher Lee. ¡Muy ojo! ¡Muy ojo! ¡Muy ojo! Es una película, pero esa escena, estar así encerrado en abejas tiene que ser terrible. En los 70, a pesar de solo hacer terror, tenía suficiente prestigio para ser llamado por los genios. Por ejemplo, Billy Wilder lo llamó para interpretar a Mycroft Holmes en La vida privada de Sherlock Holmes. Lo genial de Lee es que él interpretó a Mycroft, el hermano mayor de Sherlock, y también al mismísimo Sherlock en El collar de la muerte. El tipo todo lo que hacía eran papeles impresionantes. Christopher tuvo una nueva oferta para interpretar a uno de sus villanos más recordados en otra superproducción, el asesino a sueldo Francisco Scalamanga en El hombre de la pistola de oro. Papi, bajas volumen, cabrón. La música la tienes altísima, hermano. He acá otro dato interesante que leí. Como Drácula y el creador de Bond son familia, este último lo tuvo muy en cuenta para que actúe en una de... Pero, Upa, pero, pero, pero... ¿Pero qué estás enseñando una teta, cabrón? ¡Me cago en tu madre! ¡Pero, pero! ¡Pero tú eres anormal! ¡Me cago en tu puta vida! Típicos machistas que no aceptan gente de color y chicas con cuerpos positivos anchos. Espero que Amazon haga que en la serie los primarcas tengan cuerpos body positive, como un vulcan gordito, un guilliman latino color cartón mojado, y sanguíneos gordito y color centavo cara de gato sonriendo con ojos de corazón. En fin, Christopher claramente estaba encasillado en el teatro. En los 70 y 80, el actor no conseguía muchos papeles y se mantenía vivo haciendo pequeñas apariciones en la tele, haciendo de tipo simpático. ¿Haciendo de tipo simpático? ¡Qué vista feliz! ¡No me la pega! Teniendo pequeñas apariciones en el cine a pesar de todo. Por ejemplo, 1941. Eh... Una comedia... Una comedia de la Segunda Guerra Mundial. Nice. ¿Cómo nos reímos? Donde los yankees básicamente están asustados de los japoneses. La película fue dirigida por Spielberg y lo ocupado es el reparto. ¡Qué reparto! Si es de Spielberg, quiero verla. Mr. Beli, Toshiro Mikuni. Es muy bien, es muy bien, es un... Mi puto padre. Eh... Veamos. Ah, esta segura no la tenés. Fue el científico en Gremlins 2. Es cierto que seguía activo. Un montón de películas que no he visto, eh. Pero las producciones que... Ah, escuten. Vaya con Dios, mi rey. Yo también estoy cerrada, pero también esta relación... Estaba haciendo en esa época, son de... dudosa calidad. Vale. Leave it to these guys. To heat it up again. May I kiss you again. No, you may not. Police. ¿Está haciendo detalles? Sí, estuvo en la Academia de Policías. En el 94, su gran compañero de la pantalla... ¿Cuándo es Hazaruman, papá? ...Pieter Cushing, falleció por cáncer de próstata a los 81 años. Todo indicaba que estaba en el obvio ocaso de su carrera. A lo mejor no se quiso meter el dedo. ...que la época dorada del gran Christopher Lee había pasado. No, le toca a Saruman todo, eh. Él seguía haciendo pequeñas apariciones en el cine. En el 98, apareció brevemente en... Sleepy Hollow. ...de Tim Burton. ¿Has escuchado de él? Y eso significa... Está bueno, eh. A mí me gusta mucho... ...daba su regreso. Y qué regreso. Uf, ahí está, papá. Es Saruman, papá. Pedazo de película, pedazo de actor. Pedazo de personaje, pedazo de todo. Yo si me he dejado preñar por Saruman. En el 2001, reaparecería como el todopoderoso Saruman. ...que el espíritu es la sucia de la vida de la vida de la vida de la vida. Christopher tuvo mucho éxito con este... El futuro de Patrick. Morir por no dejarse meter el dedo. Depende si es una mujer si no puede meter el dedo. ¡Qué pico! Murió de cáncer de próstata XD. No le sabía a la paja ni al tomate. No le sabía, no. ...personaje y la trilogía del Señor de los Anillos. En esta saga hay muchas... No te burles del amigo del que se murió. Pues no dejarse meter el dedo porque el tipo sabe español. Ve el streaming y te entiendes. ...anécdotas interesantes. La interpretación de Saruman es considerada por muchos la mejor en esta película. Le encantó a todo el mundo. Su perfil y espectacular voz... Y el aspecto que tiene es buenísimo. Y la voz del tipo también haciendo Saruman es espectacular. ¿Estás seguro de esto? Hizo que muchos coincidan en que él se merecía la nominación al Oscar como mejor actor de reparto. En medio del rodaje Christopher se acercó a Peter Jackson para informarle... Me parece que me recuerda que le dije a Peter... ¿Tienes alguna idea? Me encanta el acento británico. ¿Qué tipo de ruido... ... pasa cuando alguien está en la parte? Y yo dije... Porque lo hago. Está medio americanizado el acento, eh. No se marca tanto. No, no se marca tanto. Peter se dio cuenta que el actor sabía muy bien de qué hablaba. Creía que sí que era el Conde Dooku también, ¿no? Sabiamente aceptó sus consejos y los siguió detenidamente en la siguiente toma. Por favor. Porque las respiraciones se salieron de tu cuerpo. Eso demuestra que las experiencias de la vida sirven. ¿Se acuerdan de Eugene Whiteman? Bueno, Lee ejecutó al rey Luis XVI de Francia. Otra genial coincidencia es que de todo el equipo del señor... Era el único que conocía a... 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 Señor de los anillos. Solo Christopher conoció a J.R.R. Tolkien. No fue nada épico igual, eh. Se dice que él dijo... Estaba... Te imaginas haber conocido a Tolkien y después participar en la película de... De... De Señor de los anillos. Impresionante. Sentado hablando y tomando una cerveza cuando de pronto ingresó alguien. Era Tolkien. Estuve a punto de caerme de mi silla. Meh. Lee confesó que era un súper fan del Señor de los anillos y que todos los años lo leía al menos una vez. También afirmó que su deseo era interpretar a Gandalf. Pero... Hay muchos rumores en cuanto a ello. Una versión de... Ah, pero yo creo que le quedaba mejor Saruman. Aunque bueno, a lo mejor si lo hubiera... Es que el actor de Gandalf también es muy bueno. Dice que apenas Christopher Lee se enteró de este rodaje, llamó a Jackson para ofrecerle sus servicios. Lo cual complació a todo el equipo. Pero... El problema surgió con... Está interesado en Gandalf. Resulta que el papel ya estaba en manos de Ian McKellen. Por lo que le ofrecieron finalmente a Saruman. Ah, pero el de Saruman no fue un desperdicio. También lo hizo súper con. Bueno. La verdad hubiera sido re interesante. Sí. Una de las realidades es que Christopher era un señor muy mayor. ¿Ustedes creen que hubiera hecho mejor Gandalf que Ian McKellen? No lo sé. Realmente los dos son muy buenos. No sé, era todo quien te llama a diez de épicos. Sí. Y le dijo que sea Gandalf. Uf, brutal, man. También fue el Conde Dooku en Star Wars. Sí, mejor. Para nadie le gusta Star Wars. Está tranquilo. Y eso le impediría dar al personaje toda la vitalidad y fuerza que se le exigía. Pero mostraría todo el poder de su fuerza en la guerra de los clones y la venganza de los Sith. Se la voy a aportar solo porque era Christopher Lee. Li la rompió como el Conde Dooku. Hola, mi querido Conde Dooku. ¿Qué tal el Ducho, mi rey? ¿Qué les puedo decir de esta saga? Bueno, George Lucas fue quien le ofreció el papel. Otra coincidencia es que para ese entonces su fallecido amigo Peter Cushing fue Willa Starkin en el episodio 4. Eh, ¿qué más? Podemos ver sus habilidades como esgrimista. Ah, y Lucas dijo que... Es el otro, el tipo tenía que saberle al esgrima, eh. Desde un principio quiso homenajear a Christopher con el nombre de su personaje, que es una derivación de... Conde Drácula. Sí. Así como lo ves, tenía más de 80 años cuando rodó estas sagas legendarias. Anda a tener esa... 80 años haciendo y con ese... Y todavía con la trayectoria. El tipo era una... La vitalidad a esa edad. Yo a los 80 años seguramente voy a tener 50 de muertos. También. Christopher llegó al corazón de las nuevas generaciones y participaría en otros trabajos como... Charlie y la fábrica de chocolate o... El cadáver de la novia. Ah, el tipo era el... Wow, brutal, man. Qué carrera. Y aún falta. Grabó un álbum de heavy metal. Esa es la otra, que el tipo después tenía una banda de heavy metal. Es que mami, era muy brutal. El tipo dijo, ay, ya no me voy a tomar más. Qué hago, qué hago. Wow, me voy a hacer una fucking banda de heavy metal a los 80, ¿eh? Qué ping es eso. El tipo que sabía cantar, qué ping es eso. Bueno, en realidad grabó más. Grabó con Repsody. Colaboró con Mainowar en la narración. Con Mainowar. Me dieron ganas de escuchar Mainowar. También hizo álbum solistas como Revelation. Con el pasar del tiempo, volvería al universo de Tolkien. Incluso se ofreció para hacer el dragón Smough. Pero... I feel... Your hair. Así volvió al manto de Saruman. Con la diferencia que esa vez no viajó a Nueva Zelanda. Por su salud y edad, no era aconsejable viajar. Por lo que rodó sus escenas en hombres. En fin, Christopher Lee en su momento... Brutal. Llegó a ser considerado el actor más taquillero de la historia. No me extraña, porque llegó a grabar más de 220 películas como villano. Papi, ha grabado más películas que algunos actores no por no por. En realidad, se le calculan más de 280 películas. En el 2009, se le otorgó el rango de caballero por su gran servicio al drama. Sir Christopher Frank Karim Dini Lee. Entre sus últimas películas destacan... La saga del Hobbit, Frankie Winnie. Y una personal favorita, Hugo, del gran Scorsese. Christopher Lee falleció por una insuficiencia cardíaca el 7 de junio de 2015 en Londres. Sus últimos días las pasó internado junto a su esposa de toda la vida. Estuvieron juntos durante 54 años. Incluso formaron... Iba como siendo famoso y millonario le fue fiel. ...una familia. Allí mismo... Eso es un logro. Cumplió los 93 años. Y al cabo de unos días, falleció. ¿Estás en necesidad de asistencia, señora? Nació grande y murió gigante. Muy pocos que se dedicaron al séptimo arte pueden decir lo mismo que Christopher Lee. Era de la realeza. Un gran deportista, un estudiante y un gran políglota. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Fue teniente. Fue agente secreto. Casó nazis. Interpretó a los monstruos más icónicos. Casó nazis, man. ...del cine. Fue de los villanos más solicitados. Y aún de grande fue llamado para ser otros dos grandes villanos inolvidables. Christopher Lee tuvo una hermosa familia. Y vivió haciendo lo que más le gustaba. No llores. Tienes que ser fuerte. No llores. Tienes que ser fuerte. No llores. Tienes que ser fuerte. No llores. Ya no vale la pena la life. No sé si lo sigo valiendo. La mujer de The Goat. A ver. ¿Qué es esto? Pero hubo con la dama del patrón. Nunca lo abandonó. Se quedó con él hasta el final. Lo cuidó hasta el final. Y se explotó con él hasta el final. Mmm. Necesitamos mujeres así en otra vida. No existen tantas mujeres así. Llenó los recuerdos de muchas generaciones. Él fue la voz del miedo. Él fue y es. El gran villano del siglo. Este singao cuando habla pone la música alta. Y cuando se cae abajo la música alta. Para meterle con la mano abierta en la cara. Estaba bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno. A mí desde 7 años. Se lo perdón. No hace 7 años casi nadie ha controlado muy bien los volúmenes en YouTube. Gente. Fue un placer estar con ustedes aquí hoy. Fuimos un montón eh. Fuimos una banda de gente hoy. Fuimos una barbaridad de bandas eh. Estuvo bien. Hace rato no nos reuníamos tantos espectadores. A lo mejor es porque es fin de semana. Y ya estamos en clase. Entonces la gente trabaja más. Y estudia más. Y los fines de semana los tiene más libres. Pero bueno. No pasa nada. Gente. Los quiero eh. Los quiero con la vida. Tengo que ponerme a editar ahora. Voy a ver si por la noche streameé un poco. Los quiero gente. Cuídense. Voy a ver con Dios. Denle amor a la gana Destiny. Gracias por estar por aquí onda. Hasta luego.